Antiguo Banco del Perú y Londres. Este importante edificio inaugurado en 1905 está hecho para impresionar. Grande es su volumetría y seguro en sus líneas clásicas es la imagen de un banco que quería transmitir seguridad, solidez y presencia. Diseñado por el arquitecto italiano afincado en Buenos Aires, Julio Lattini, su terreno fue perfecto para esa simbología. El almohadillado del primer piso nos remite al renacimiento y el segundo piso con su pórtico clásico y frontón es lo más resaltante del edificio en sí. La columnata cobija una logia o balcón y en el tímpano del frontón se exhiben distintas alegorías, teniendo el centro al dios mercurio con su gorro alado, protector de la actividad comercial. Aunque hoy cumple la función de oficinas para el Congreso de la República, se pueden ver los vitrales del gran hall de atención al cliente del Banco del Perú y Londres. Este banco fue uno de los más sólidos e importantes económicamente hablando. Nace de una función de dos bancos preexistentes en 1897. Para 1930, luego del crack financiero, estaba en bancarrota y se liquidó en 1931. Posteriormente fue sede del Banco Popular del Perú, que fuera expropiado en la década de los 70 del siglo pasado. El Antiguo Banco del Perú y Londres, un patrimonio inmueble que refleja el poder económico del sistema bancario. Antiguo Banco del Perú y Londres. Nuestra Lima del Bicentenario.